Disculpa, ¿qué? Ok, me voy. No sé dónde está San Francisco, ¿sí? ¿O este? Bien, qué cool. Ya puedo decirte, no voy a regresar. Bien, al chocar con el agua fría y oscura del Pacífico, entendí varias cosas. Ah, no tengo idea de dónde voy. B, el agua salada arde. C, ya ni siquiera debería estar en este planeta, pero sigo aquí todavía. ¿Por qué? ¿Por qué me disparaste? ¡Me disparaste! Estoy mojado, tengo frío, tengo un pez en la cabeza. Y es evidente que no voy a ser capaz de hacer esto yo solo. ¿En serio? ¿Vas a ayudarme? No solo un poco, es total, es totalmente tu culpa. Bien. No solo un poco, 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 no solo un